¿Te imaginas que de tu trabajo dependiera la vida de otra persona? ¿O que durante tu jornada laboral escucharas las últimas palabras de alguien? Este fue el caso de una operadora del 911, la cual seguramente tuvo que contener el llanto al ser partícipe de una terrible llamada. Es probable que la mayoría de nosotros recordemos los trágicos atentados de la mañana del 11 de septiembre del 2001, en el cual se cometieron cuatro ataques aéreos en Estados Unidos, para ser más específicos, en Nueva York. Fueron más de 2.000 decesos, más de 20 desaparecidos, más de 25.000 heridos y un sinfín de familias aterrorizadas, desconsoladas y afectadas fue lo que dejó ese trágico día. Día en que la línea de emergencia del 911 no paró de sonar. Probablemente la mayoría de las llamadas fueron de personas que presenciaron los hechos desde los alrededores de los puntos afectados. Otras más, probablemente de televidentes, al ver en las noticias los atroces acontecimientos que se estaban viviendo en esa mañana. Bueno, pues esto cambió por completo las normas de seguridad en los aeropuertos y en muchas otras situaciones en todo el mundo. No faltaron personas dentro de estos aviones que también llamaron de las instalaciones de los edificios, que fueron blanco, de estos ataques incluso. Tal fue el caso de la terrible llamada que realizó Melissa Cándida Doy, quien desde el piso 83 de la Torre Sur del World Trade Center llamó a la línea de emergencia al 911, horrorizada por lo que estaba viviendo en ese momento. Seguramente la operadora que tomó esa llamada nunca imaginó que la chica al otro lado de la línea estaría en aquella terrible y tormentosa situación. Seguramente la operadora que tomó esta llamada aquel trágico día nunca imaginó que la chica al otro lado de la línea estaría en aquella terrible y tormentosa situación. Evidentemente el trabajo de la mujer del 911 era hacer todo lo posible para que Melissa se mantuviera en calma y esperanzada en que la ayuda llegaría hasta el piso 83 en el que ella y muchas otras personas más se encontraban, atrapadas y envueltas en llamas, humo y un calor sofocante que les dificultaba la respiración cada vez más. Incluso la operadora le menciona a la chica en su afán de tranquilizarla que la ayuda ya estaba en camino. El pánico y horror que mostraba la voz de Melissa en el transcurso de su llamada se hacía cada vez más y más evidente. La desesperación y el terror que se escuchaba claramente en esta chica seguramente erizó la piel de aquella operadora. El estrés de la llamada, la impotencia de no poder hacer nada más que proporcionar algunas palabras de aliento a Melissa y el pánico por lo que se estaba viviendo aquella mañana del 11 de septiembre sin duda eran emociones y sentimientos que esta operadora jamás podrá olvidar. Lo único que pudo mencionarle a Melissa era que dijera sus oraciones. Con Melissa pidiendo ayuda a gritos no es difícil imaginar lo que seguramente pasaba por su cabeza en esos momentos de la llamada 9-11. El terror de pensar que no saldría con vida de aquella situación era cada vez más evidente, aunque por respeto a la memoria de esta chica y su terrible vivencia, los familiares de Melissa solicitaron que se cortara el último minuto de la grabación de esa llamada. Lo único que se sabe es que las últimas palabras que Melissa Cándida doy le dijo a la operadora fueron «Díganle a mi madre que la amo. Adiós». Sin duda las terribles anécdotas que surgieron a partir de ese trágico día del 11 de septiembre son capaces de dejar helado a cualquier persona. Incontables llamadas igual de aterradoras que no salieron a la luz, pero que seguramente aún atormentan las mentes de los operadores que tuvieron que responderlas, seguirán siendo un enigma, al igual que el intentar imaginar los horrores que tuvieron que vivir personas como Melissa, la angustia, la desesperación. Lo seguro es que un trabajo como este, atendiendo llamadas de emergencia, no esté diseñado para cualquier persona. Este es solo una de muchas escalofriantes llamadas que recibe el 9-11. Cuéntanos si ya conocías esta historia o has escuchado alguna similar. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.